Hola, muy buenas. Hoy les traigo un pequeño tutorial en el que les voy a enseñar a realizar este tipo de transiciones. Pueden ver, la cámara se vuelve más grande, el gatito también no solo se mueve más grande, sino que se mueve el sitio. Así que, ¿cómo hacemos este tipo de transiciones? Pues nos va a hacer falta un plugin, ¿vale? Que se llama Move Transition. Como siempre, esto lo dejaré en la descripción. Bueno, recuerden que antes de hacer este proceso tienen que tener el OBS cerrado, así que cierren su OBS, no lo tengan abierto. Y bueno, vamos a la página, nos descargamos el plugin, la versión que corresponda con su sistema operativo. En mi caso es Windows, así que me descargo esta versión. Abrimos esa carpetita, ¿vale? Abrimos esa carpeta y ahora tendremos que buscar nuestra carpeta donde tenemos instalado el OBS. En mi caso, pues yo la tengo instalada aquí en archivos de programa OBS Studio. Agarremos estas dos carpetitas que vienen, el fichero que nos hemos descargado y las extraeremos aquí, ¿vale? Simplemente con eso, si nos piden permisos de administrador, se los damos. Si nos piden reemplazar ficheros, le decimos que sí. Y listo, hecho eso, ya podemos abrir nuestro OBS, ¿vale? Abrimos el OBS y aquí, bueno, voy a activar la cámara para que puedan verlo. Aquí tenemos transiciones de escena, ¿vale? Y nos aparecerá una nueva que es mover, ¿vale? Simplemente asignando esa transición, al cambiar de escena, se nos ampliarán o se nos moverán los objetos según lo hayamos configurado. Importante, si no les aparece ese menú de transición de escena, ¿vale? El menú que ven aquí, tienen que venir aquí arriba a Vista, Paneles y activar transiciones de escena, ¿vale? De esa forma, pues, desaparecerá. Otra cosilla, si ustedes quieren que ese movimiento sea más pausado o más lento, tienen que cambiar aquí los milisegundos. Mientras más tiempo tarde, pues, más pausado y más lento será. Ahora, mis consejos para que esto ocurra, pues, primero que nada, voy a borrar esta escena, ¿vale? Voy a irme al escritorio otra vez, me va a ocurrir una cosa rara porque he borrado la escena. Y, perdón, aquí en escritorio, por ejemplo, voy a duplicarla, ¿vale? Voy a duplicarla, voy a llamarla escritorio 2. Bueno, dice que ya está en uso, así que le voy a ir al escritorio 3. Y aquí en escritorio 3 ya puedo modificar la escena como yo quiera, ¿vale? Esto depende de la necesidad que tenga cada uno. Así que voy a mover la cámara para acá, la voy a volver más grande. Y voy a mover también a mi gatito. Y lo voy a poner, pues, aquí. ¿Vale? Listo. Ahora, si cambio de escena, como pueden ver, el movimiento es automático. Todo esto lo hace el plugin automáticamente. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar de escena? Pero no quiero que este plugin esté afectando a esa escena. Pues, para eso tengo otro tutorial que les recomiendo que lo vean. Estará abajito en la descripción. Y eso es todo. Espero que les haya servido. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchos besos y hasta la próxima. ¡Gracias!